Nunca ganarás capital de un trato del cual tú no controles, nunca ganarás capital de un trato del cual tú no controles. Por eso, ustedes en el pasado me han escuchado decir que primero controlas el trato poniéndolo bajo contrato, o sea, ¿cómo controlas un trato? Pues poniéndolo bajo contrato. Cuando lo pones bajo contrato ya tienes control del trato. Cuando tienes control del trato, entonces tienes la oportunidad de que si hiciste buen trabajo en negociarlo en tus números, entonces tienes la oportunidad de poderle ganar. Solo que muchas veces yo escucho de personas de que, oye, pues ya me aceptaron la oferta, pero la oferta fue aceptada verbalmente, ¿no? Digo, de esos tratos no se ganan. ¿La tienes por escrito? No. Ah, entonces no tienes nada. O hay personas que me dicen, oye Raúl, ¿me aceptaron una oferta? ¿Me aceptaron? ¿Me echas la mano? ¿Me lo evalúas? Y luego le digo, mándame el contrato. Dicen, no, pues es que me dijeron que sí me la dejan a X. Nah, entonces, eso no es aceptarte. Eso no es aceptarte. Nunca ganarás capital de un trato del cual no controles.